hola aventureros que más pues mi gente bella buenos días buenas tardes buenas noches para usted que nos ve desde otra ciudad desde otro país espero que esté súper bien y si no te envío un súper abrazote te envío un súper saludo en el lugar donde te encuentres deseándote lo mejor de lo mejor bueno mis aventureros como les parece que este videito va a estar súper flash súper rápido y les voy a contar ya mismo por qué razón imagínense pues que yo salí a buscar aventurear a encontrar nuevos jardines para que pues nos sigamos enamorando de este mundo de las plantas cierto y resulta que no encontré ni uno de mis aventureros no sé usted dirá y bueno y por qué nos está contando esto básicamente quiero que ustedes también sean muy conscientes y de que me envíen los mejores deseos además con esto quiero llamar a la reflexión mis aventureros y por más difícil que se ponga a veces la situación a veces creemos que las cosas no se nos están propiciando como nosotros creemos pero hay que tener fe y creer en nuestro dios que él es el que lo sostiene todo sin embargo les tengo una sorpresita y algo muy bacano que cuando llegue a mi casa se los voy a contar porque es demasiado emocionante como yo no encontré un jardín para para traerles a ustedes el día de hoy bueno aproveché y me peluqué me motilé no sé cómo lo llamen allá en su país en su ciudad vean qué tal me quedó este corte yo creo que está de lujo si o no hay que cerrar el año bien motiladitos cuéntenme por favor desde qué lugar nos estás viendo en este preciso momento mi gente bonita y con eso también la idea es que bueno aterricemos un poquito porque no nos podemos enfocar hay veces sólo en el tema de los jardines grandotes bonitos pomposos creo que ya ustedes se vieron casi todos el último vídeo que he hecho por acá arriba les voy a dejar una pestaña para que vayan y se vean ese hermoso vídeo con teresita es un jardín chiquito es una casa muy pequeñita pero es muy acogedora y lo que nos enseñan estas abuelitas tan bellas es bastante increíble saben demasiadísimo de plantas de este mundo de la jardinería lo más importante es que siempre tengamos una buena disposición para que nos deleitemos y disfrutemos lo que nos trae aquí su amigo carlos para aventura paisajística usted que hace parte de esta familia además yo sí le quiero decir algo con toda honestidad ustedes ustedes señorito señorita joven jovencita usted que me está viendo son la razón de ser de este canal si ustedes son la razón de ser de este canal ustedes son los que me inspiran a que yo siga buscando nuevos jardines a que yo siga por allá enamorándome también de las plantas porque es que bueno yo sé cositas pero finalmente yo sigo aprendiendo todos los días de las personas que visitamos y también de esos hermosos comentarios que ustedes dejan entonces ya saben mándenme en los mejores deseos de este mundo que muy pronto tendremos un envío también para que vayamos despidiendo este año tan bendecido gracias a ellos ya nos vemos entonces en mi casa porque si les quiero dar un dato súper espectacular sobre el cuidado de las plantas con un insumo muy básico que podrás tener seguramente en tu casa y si no entonces se lo pides al vecino a tu familiar no sé ya tú miras que te vas a dar cuenta que si lo tienes en casa y eso le va a ayudar súper bastante al follaje de tus plantas ya nos vemos ya llegamos a la casa bueno les quería contar que rápidamente también acá tenemos esta hermosa monstera y miren acá tenemos estas lindas que ustedes saben que ya las habíamos trasplantado por acá está esta preciosura resulta que las hojas se pusieron muy amarillentas y bueno ya estaban obviamente de hacerle su respectivo corte lo hice acá arriba porque en esta zona de acá basal como tal es de donde salen nuevas hojas listo entonces para que usted también lo tenga muy presente con con este con esta familia de las aracias listo y las otras están súper lindas mire van muy hermosas así que déjenme ahí su comentario qué tal le parece cómo van evolucionando esta hermosa monstera pues la teníamos hace días acá en la casa y resulta que mire ese es el problema de las de las macetas de barro son súper pesadas y como ayer regamos hoy una cosa de locos bueno otra cosa yo sé que muchos me han preguntado por el tour de del jardín de nuestra casa y será muy pronto claro que sí ahí los voy antojando para poder que en el momento que ese vídeo salga sea un boom y ustedes se queden súper encantados no sólo con las plantas sino con lo que vamos a compartir juntos que eso es lo más importante para mí sigamos acá entonces con esta bellecera mire hace más o menos unos dos meses a esta hermosa monstera o balazo como le conocen en muchos países o ciudades también monstera deliciosa es su nombre científico ella le dio un gusano sí y ese gusano se comenzó a comer los renuevos finalmente comenzó a atacar también la parte pues acá basal de la raíz de la monstera desafortunadamente no pudimos recuperarla fue muy triste como pueden ver acá tenemos hojas nuevas de la monstera que habíamos dado por perdida yo muy triste le dije a la mona y yo mi amor va a tocar dar por perdida esta hermosa planta pero entonces saben que hicimos hicimos el corte por acá yo quiero que ustedes se acerquen para que lo vean hicimos el corte acá cauterizamos obviamente con con canela y sábila pues quisimos asegurarnos ahí doblemente y ya lo que hicimos fue esperar a que diera hojas nuevas y estoy súper súper feliz miren el resultado tenemos una dos tres cuatro cinco seis por acá y la primera que mire qué hermosura mire ya como viene aquí con su con su respectiva lobulación se llama eso para los que no sabían mi gente bonita esos son unos lóbulos cierto por eso se le denomina planta balazo también porque esos rotos que tiene son unos lóbulos que se hacen en la lámina resulta que la recuperamos fue con el abono que nos enseñó a hacer rubí si no te has visto los vídeos que hemos hecho con rubí que es una personita muy especial y tiene un jardín hermoso por acá arriba te voy a dejar la pestañita para que vayas y lo veas entonces cogimos estiércol de vaca hicimos la respectiva desinfección todo súper bien si lo combinamos un poquito con con tierra aplicamos café miren yo les quiero enseñar esto es café bueno esto es el café residual que queda esto es café molido cierto entonces como a mí me gusta el cafecito colombiano resulta que cada vez que yo me tomo una taza de café o mi esposa o algún invitado recogemos este este grano molido pues que ya no sirve pues para hacer una nueva taza de café pero si sirve para las plantas mis santureros antes de yo aplicárselo pues a la monstera me estuve cerciorando con literatura de que sí pues les sirviese y resulta que el café molido así como lo están viendo ahí tiene múltiples propiedades principalmente para la recuperación del follaje y para que las plantas vuelvan a sacar hojas nuevas así que eso les quería compartir estoy muy feliz quiero que vean el progreso actual de esta monstera deliciosa les estaré compartiendo más adelante en un nuevo vídeo también el jardín completo que eso es como les decía un vídeo que ustedes han pedido mucho y bueno recuerden por favor aunque la situación a veces se ponga difícil para ti no te preocupes lo que yo más quiero contigo es que conectemos que tú estés ahí muy feliz con la aventura paisajística y los quiero demasiado si estás pasando un momento difícil te envío un súper abrazo y espero que este vídeo te suba los ánimos y recuerda que hay cosas muy hermosas todavía por vivir y por compartir con la aventura paisajista si usted no se ha suscrito a nuestro canal a nuestra familia por favor de aplicarle ya mismo a ese botoncito de las notificaciones de la suscripción y si ya haces parte de esta linda familia entonces por favor comparte el vídeo disfrútalo hasta el final eso nos ayuda un montón igual deja tu me gusta y déjame saber ahí en los comentarios por favor qué te pareció este corto vídeo que lo hicimos con mucho amor y también me encanta ser sincero ustedes son la inspiración de este canal ustedes son la motivación para que nosotros salgamos todos los días a buscar nuevos jardines y nuevos aprendizajes con las plantas nos vemos en un próximo vídeo mis aventureros bye